Música 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 ¡Hey! Mi piel es vivir, sin mí me va a llevar Cuanto ansia que es mi destino, no está escrito para mí El miedo ya es vivir, en huevo No he esperado, dentro de mi soledad Tienes que despertar ¡Suscríbete al canal! En el canal de YouTube, en el canal de YouTube ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!